Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al webinar del día de hoy que traemos en Avitac. El día de hoy traemos el tema de megatendencias que influyen en la gestión del capital humano. Este tema va a estar a cargo del maestro Oton Casillas. Es maestro en administración con especialidad en finanzas por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con varios cursos, certificaciones, consultorías y actualizaciones, además de la práctica docente. Es conferencista y pues da ponencias en temas de sector educativo. Es director académico de la Universidad Iberoamericana en Tijuana y en su experiencia profesional se ha desempeñado por más de 18 años en cargos de alto impacto en la Universidad Tecnológica de Tijuana, UTT, entre los cuales están jefe de departamento de servicios escolares, coordinador de la unidad académica en el Senado, director de planeación y evaluación, secretario de administración y finanzas y como rector. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el maestro Oton Casillas. Bienvenido Tony, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, ya tenemos, ya tenemos video. Es un gusto estar aquí en Aritac. Saludo con aprecio a toda la maestría, a todos los socios que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, para dar inicio con este tema tan interesante como son las megatendencias en el ámbito mundial que se están presentando y que se van a presentar en los siguientes años. Y bueno, para dar inicio con esta plática, hablar primeramente de siete grandes megatendencias para comprender el panorama general de los empleos basado en un estudio del futuro de las habilidades en pleno del 2030 de Pearson. Y bueno, para dar inicio con esta plática, es importante que todos nos hagamos esta pregunta, que lo razonemos en todos los ámbitos, no solo en el profesional, sino en todo ámbito. Siempre es importante hacerlo en el ámbito de nuestra vida misma, hacia dónde nos dirigimos. La verdad es que una de las frases que más escuchamos en muchas ocasiones es que la única constante es el cambio y eso es realidad. En nuestra época, más en una época tan caracterizada por la incertidumbre en varios aspectos, bueno, tenemos que se nos presentan en estos ámbitos tendencias que nos orientan hacia el cambio. Y una de ellas es el cambio tecnológico. Nosotros como personas y viendo cómo se ha desarrollado precisamente el ámbito de las tecnologías, claro que se generan temores en los seres humanos acerca del impacto que va a tener la automatización en el empleo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que la tecnología va a volver obsoletas las labores de los trabajadores, como ha pasado en épocas anteriores de la vida humana? Y en ese sentido, se tiene también ese temor de ser relegados en el desempleo o en trabajos sin importancia si es que la tecnología va a sustituir labores clave. Sin embargo, no debemos dejar de lado una parte muy importante, que es que muchos de los trabajos que tenemos hoy en día van a tener demanda en 2030 o incluso después de ello. Y por el contrario, también tomar en cuenta que la tecnología también amplifica el rendimiento humano en algunas ocupaciones y da lugar a empleos y sectores completamente nuevos, como también ha pasado en épocas anteriores de la humanidad. Sin embargo, sí es importante saber que nuestro trabajo muy probablemente va a requerir otras habilidades en el futuro, habilidades que tendremos que trabajar en nuestra persona, en nuestra educación para poder desarrollar. Y en este sentido, las mega tendencias van a tener una influencia muy importante en los trabajos del futuro. Es necesario tener un diálogo, un diálogo que no es sencillo, que es complejo, pero que es de gran importancia entre el ámbito educativo, entre los estudiantes y los empleadores, con un enfoque más dinámico, que nos dé margen, que nos dé una nueva visión para la creación de nuevas carreras, que generen mayores empleos, mejores empleos también, y una mejor calidad de vida. Las mega tendencias en ese sentido son una base muy valiosa para crear escenarios y poder dirigir una visión de futuro y ejecutarlas también con un sentido de urgencia. Hay que pensar en el futuro, pero hay que ir actuando en este momento, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, complementando varios aspectos que se están presentando y que se van a generar dentro de los siguientes años en el aspecto tecnológico, bueno, uno de ellas son las tecnologías 5G. La revolución tecnológica que se está gestando necesita su propia infraestructura para dar pie a que se generen tecnologías como son la inteligencia artificial, los vehículos, los autónomos, los robots, la realidad virtual aumentada. Y en ese sentido, la 5G es la quinta generación de conectividad móvil. Esta va a permitir potenciar los dispositivos más de 100 veces utilizando la décima parte de la energía que se utiliza actualmente. Mientras más sistemas autónomos como son los drones y robots existen, la tecnología 5G se va a volver imprescindible para tener una mayor capacidad de respuesta. Otro elemento muy importante es la computación periférica, la cual traslada la informática de la nube al dispositivo. Imaginemos que vamos conduciendo un vehículo autónomo y que en ese momento se nos presenta la posibilidad de accidentes. No queremos que nuestro vehículo tenga que realizar cálculos que vayan a la nube y tengamos un problema de conectividad para tener una reacción que se requiere justo en ese momento. Por lo tanto, la computación periférica nos ayuda a realizar cálculos de manera más local en lugar de tener que hacer toda esa conectividad. Y es un aspecto que se está gestando y que se está consolidando actualmente en ese sentido. Otro aspecto son las fuentes de alimentación, ¿verdad? Al incrementarse la construcción, la puesta en marcha de este tipo de vehículos y de tecnologías son cada vez más importante que las fuentes de alimentación o baterías estén presentes para poder generar mayores rendimientos, que tengan una mayor vida útil, como en el caso de los vehículos eléctricos y puedan generar traslados más largos para que realmente tengan un impacto. Por lo cual se proyecta un crecimiento alrededor del 100 veces más de lo que hay actualmente para el 2040. Otro aspecto dentro de los cambios tecnológicos son los sensores de precisión, los cuales coleccionan datos precisos sobre el uso y rendimiento de la infraestructura digital y son esenciales para crear ambientes y experiencias inteligentes de respuesta inmediata. Hay varios materiales nuevos que se están gestando y que se utilizan cada vez más. Están viendo más aplicaciones como el grafeno, los cuales ayudan a tener monitoreos continuos y en tiempo real de diferentes aspectos que incluso van a facilitar e impactar en ámbitos como es la salud y el cuerpo humano. Y bueno, por último, procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. La informática que se proyecta en los siguientes años de manera cuántica, que es significativamente más rápida y eficiente que las computadoras más potentes. Entonces, con todos estos aspectos que se vislumbran para los siguientes años, tenemos un escenario en que el cambio tecnológico tenemos que apuntar y ver cómo va a impactar dentro de las profesiones, dentro de los puestos de trabajo que se van a generar en un futuro muy cercano. Y como también en tiempos pasados ha sucedido, la tecnología siempre es un factor detonante dentro del ámbito de las negatendencias. Otro aspecto es la globalización. Los mercados laborales en el mundo se están integrando cada vez más. Eso ya es un hecho. Por más de siete décadas, la economía internacional se ha dirigido hacia la liberación del comercio y ha aumentado los flujos transcontradisos de trabajo de capital, que por un lado nos otorga beneficios como tener acceso a mayores tecnologías, manufactura avanzada, servicios de aprendizaje intensivo, mejorar en costos y por otro lado también nos hace más vulnerables, más sensibles a las consecuencias de probables crisis financieras que se questen en nuestro planeta. En el ámbito de la globalización tenemos fenómenos que suceden actualmente, como es el ascenso del populismo y el nacionalismo, que en este sentido se han generado principalmente por las desigualdades económicas. Existe un rechazo popular contra la inmigración y la migración en varios países, lo cual también genera un clima complicado dentro de las naciones. El populismo y el nacionalismo, en términos generales, no han estado alineados tanto con factores políticos de derecha o izquierda, sino que simplemente es una tendencia independientemente de esos sectores políticos y se prevé que todavía esta parte se esté generando por un tiempo más. Otra de las tendencias en el ámbito de globalización es la regionalización, la cual sería una característica importante en el futuro. Hay países y zonas como entre China e India que cada vez más han logrado fortalezas en sus cadenas de suministro, lo cual ocasiona que tengan mayores facilidades para integrar procesos productivos y en ese sentido las competencias se generen cada vez más por regiones. Y por lo tanto, estos flujos de comercio e inversión se volverían también más regionales que globales, siendo una de las tendencias, aunado a las que también se producen en el ámbito tecnológico, como es el incremento del uso de ciertas tecnologías, como las mismas impresoras 3D, que permiten generar también materia prima, componentes, sin necesidad de proceder a buscarlos en otras partes del mundo. Una tendencia también que es necesario comentar, pues es el cambio demográfico, en el cual podemos identificar que existen presiones para controlar los derechos relacionados con la edad frente a las inversiones. O sea, por un lado, todo lo que la población demanda en una educación a la cual más personas necesitan tener acceso a los niveles básico, medio superior y superior, frente, por otro lado, a las cortas inversiones relacionadas en algunos países, en educación, en el ámbito de investigación y desarrollo e infraestructura educativa. También se generan diversos efectos mediante la atención a la salud, las finanzas, la vivienda, la educación y la recreación, que cada vez más población demanda estos servicios y tiene estas necesidades. Una creciente generación del milenio con cambiantes comportamientos de consumo y de trabajo. La famosa generación Z. En los mercados en desarrollo, la generación Z es más conservadora en ámbitos sociales, confía más en los negocios y siente, por otro lado, también más presión de tener éxito que sus pares en economías desarrolladas. En los países en desarrollo, donde vive la mayoría de la generación Z, han compartido una experiencia de crecimiento rápido y de mayor consumo. Por otro lado, es una generación que está completamente basada en un ecosistema digital que ha nacido con las tecnologías. Es importante mencionar también que tiene mucho interés por cuidar nuestro medio ambiente, siendo un aspecto muy importante y que también forma parte de otras de estas mega tendencias. En el ámbito de la sustentabilidad ambiental, el consenso general en los países respecto al cambio climático está en gran parte intacto, pero también hay algunas divisiones en ese sentido. Se dice mucho y se coincide mucho con que es un aspecto importante el cuidar a nuestro planeta, sin embargo, no se hace todo lo que se debería. A pesar de nuestras habilidades tecnológicas, la humanidad depende del medio ambiente para el agua, el aire respirable, la comida y el cobijo. El incremento de la población, el uso de tecnologías contaminantes por una alta cantidad de carbono y una economía lineal basada solo en tomar, hacer y desechar. La crisis por COVID-19 surgió precisamente en medio de una crisis climática. Hemos experimentado hasta qué punto estamos conectados unos con otros y cuán vulnerables somos al mundo natural. En ese sentido, es importante recordar que vivimos en una casa común y que todos los esfuerzos que realicemos como seres humanos y obviamente en todo ámbito en el que nosotros tengamos una interacción, pues va a ser de gran relevancia para nuestro medio ambiente. Los cambios estructurales resultantes del sector emergente de la llamada economía verde y los trabajos ecológicos son vulnerables también a cambios políticos como lo hemos visto. Por un lado, los impactos climáticos exponenciales no solo amenazan las cadenas de suministro y la infraestructura física, sino también el crecimiento. Se va a necesitar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en aproximadamente 8% cada año en la siguiente década para limitar el calentamiento global. Por otro lado, la propagación de la pandemia y las pérdidas humanas ilustren la realidad de las amenazas globales existenciales y la necesidad de tomar acción. Pocas cosas como las que hemos vivido en 2020 y lo que va de este año nos han demostrado qué tan conectados estamos con la realidad de nuestro planeta, que siempre ha sido un hecho, pero muchas veces nos perdemos tanto en el día a día que se nos olvida que somos una parte fundamental, pero a la vez lo indispensable dentro del planeta Tierra. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener como prioridad para seguir evolucionando. Otra de las tendencias importantes es la urbanización. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Se estima que seremos cerca del 70% de los habitantes para 2050 que vivamos en una ciudad. Estas atraen industrias de gran valor y de conocimiento intensivo que ofrecen empleos más variados y mayores oportunidades de consumo. Sin embargo, también existen incertidumbres y temas a resolver, como son las políticas fiscales, las inversiones en infraestructura y los altos índices de deuda pública que son comunes en las grandes ciudades y que representan también un aspecto a solucionar, a atender por parte de las personas. La desigualdad creciente, tenemos que se presenta un aumento de la desigualdad de ingresos y de la riqueza, así como la comprensión de la clase media, lo que ocasiona disparidades en educación, salud, servicios sociales y consumo. Un aspecto importante en las tendencias es que todas están interconectadas de alguna manera y muchas veces no las podemos nada más ver por separados, sino que estos fenómenos veíamos más atrás el tema de las ciudades y esas desigualdades también las podemos ver reflejadas ahí mismo. El clima, la tecnología, todo está implícito de alguna manera. Otra tendencia importante es la incertidumbre política. Los índices de incertidumbre geopolítica se han mantenido altos desde el 11 de septiembre del 2001. Y la incertidumbre política es reflejo de las políticas públicas inciertas y de la capacidad de las instituciones irresponsables de formular políticas para actuar de manera creíble y coherente. Y lo podemos ver precisamente con las participaciones de las personas en los procesos electorales y también en la percepción de los habitantes, de los ciudadanos, respecto a la confiabilidad en este tipo de instituciones. La incertidumbre, de manera obvia, afecta negativamente la actividad económica en sectores influidos por el gobierno, como son la defensa, las finanzas, la construcción, la ingeniería y la atención médica. Bueno, acabamos de ver en esta primera sección de la plática de manera muy rápida estas siete tendencias. Pero hay que preguntarnos también cuáles son las implicaciones que van a tener estas tendencias para el futuro de los empleos. Primero, hablando de la parte que genera a los profesionales, a la gente que elabora en los sectores productivos. Veamos qué implicaciones tienen estas tendencias para los sistemas educativos. Y más allá de las definiciones genéricas de lo que consideramos como habilidades del siglo XXI, los sistemas educativos deberán servir de apoyo para una mejor comprensión, la práctica docente y la evaluación de las habilidades granulares que van a tener mayor demanda. Es decir, la tendencia está en que cada vez más nos vamos a tener que mantener actualizados en temas que van a ser muy cambiantes. Se proyecta para futuro que muy difícilmente se va a mantener lo que era una profesión tradicional y que vamos a ejercer eso mismo durante toda nuestra carrera. Sino que deberemos estarnos manteniendo actualizados y en ese sentido los sistemas educativos también tenemos que preguntarnos cómo vamos a lograrlo, cómo vamos a trabajar con nuestra práctica docente, con la formación y mantener actualizada a la planta académica para poder responder a estos retos que nos genera y que nos plantea una realidad que se está gestando en el sentido de estas tendencias. Otro de los retos es el desarrollo de pedagogías para apoyar el conocimiento dinámico y el desarrollo de habilidades. Las instituciones educativas deberemos brindar apoyo a los educadores ya que les estamos pidiendo que enseñen estas nuevas habilidades y esto nos reta de manera significativa para tener una reorganización de la formación docente o tener diferentes incentivos en las instituciones educativas. Tan solo lo que hemos vivido y que hemos podido aprender durante este año en que la educación se tuvo que trasladar de un ámbito presencial completamente donde teníamos las tecnologías más no habíamos tenido la oportunidad de operarlas de manera constante como la pandemia nos llevó a ellas. Y entonces ahora que hemos convivido más con estos retos, bueno, lo que en su momento nos ha llevado a la necesidad de adaptarnos y hemos visto el cómo sí se puede hacer. Eso nos da esperanza para poder también adaptar nuestros sistemas educativos hacia los nuevos retos. Adaptarse más rápidamente a las necesidades cambiantes de los mercados laborales. El ritmo del cambio va a continuar acelerándose. Los sistemas educativos desarrollados hace 20 o 30 años en realidad deberán planificarse para un futuro a 20 o 30 años de distancia. Estamos hoy en día trabajando con elementos que en un pasado se visualizaron hacia el futuro. Ahora tenemos que volver a replantearnos que va a pasar en años venideros. Para los sistemas educativos también ofreciendo caminos más flexibles y adaptativos. A medida que el ritmo del cambio se acelere, los alumnos exigirán más formas de convertir el aprendizaje en ganancias. Si bien es probable que siempre exista cierta demanda de experiencias tradicionales, cada vez más estudiantes querrán otros caminos más rápidos y flexibles como las credenciales, las insignias, las certificaciones, el ir teniendo oportunidad de yo armar mi propio esquema y mi propio panorama de lo que va a ser mi formación y de lo que está haciendo en este momento en el ámbito de la universidad, por ejemplo, pero de lo que va a ser en unos años más cuando yo vuelva y continúe formándome en otros temas que sean de relevancia para el ejercicio de mi carrera. Ya no se dice de la profesión, sino de lo que va a ser la carrera profesional que también se puede reinventar. Ahora, ¿qué retos también se enfrentan en este sentido para los empleadores? Pues uno de ellos es rediseñar los roles para equilibrar la tecnología con los recursos humanos. El camino para maximizar la productividad se dará por medio del uso efectivo de la tecnología para complementar las habilidades humanas únicas. En educación hablamos de tecnología que complementa y no que reemplaza al educador para personalizar el aprendizaje. Esto también va a ser cierto en muchas otras industrias y los empleadores necesitarán rediseñar de forma proactiva los trabajos que corren mayor riesgo. Siempre con la ventaja de que la tecnología sea utilizada para provecho de las personas y no al revés, de sacrificar a las personas en beneficio de una tecnología y simplemente de un mayor margen de utilidad. Ir más allá de un grado universitario como la principal señal de empleabilidad. A medida que los sistemas educativos ofrezcan caminos más flexibles y adaptables para los estudiantes, los empleadores también van a aprender a identificar y a desarrollar el talento. El título universitario ha sido durante mucho tiempo una señal que no es perfecta respecto a la preparación de una persona para desarrollar un trabajo y es probable que esto sea aún más complejo precisamente por el hecho de que el énfasis debe estar en las habilidades, en las competencias y en cómo las desempeñamos y también la capacidad para reinventarse y tener un nuevo esquema de logro. Ahora, ¿qué también retos representa para los individuos? Desarrollar habilidades que son puramente humanas y lo hemos visto precisamente con el auge de llevar a la práctica este tema de las soft skills. Aunque el avance de la automatización y la inteligencia artificial podría parecer para algunos una batalla perdida, los individuos deberán sentarse en desarrollar las habilidades humanas únicas identificadas en esta investigación que estamos presentando aquí de Pearson, cómo la originalidad, la fluidez de las ideas y la escucha activa, como vamos a ver de manera más detallada un poco más adelante de esta plática. también el compromiso con el aprendizaje permanente y la adecuación de las habilidades. El ritmo del cambio tecnológico prácticamente garantiza que la formación que comenzamos en nuestra adolescencia o la carrera que elegimos a los 20 años pues no nos van a servir para siempre, ¿verdad? Ya a estas alturas dependiendo de las edades, de las generaciones, de cada persona, nos vamos a ir dando cada vez más cuenta que el estudio y la preparación no terminan al concluir un programa de estudio, sino que más bien van empezando y se van fortaleciendo con la práctica laboral. Otras megatendencias que ahora en este segundo bloque quiero comentar con ustedes, estas parten de un estudio de Ernest & Young y nos habla de estas megatendencias más relacionadas en aspectos específicos, pero todas tienen en común algo que parten de la base de los aspectos que acabamos de ver, como son la tecnología, la globalización, el medio ambiente, entre otros. Y estas megatendencias vamos a verlas de manera muy concreta a continuación. Una de ellas es la descarbonización. ¿Qué es este término? Bueno, pues obviamente el inicio de todo cambio disruptivo enfatiza la urgencia de limitar el calentamiento global, como veíamos en la pasada tendencia donde se platicaba de lo relativo pues al cuidado del medio ambiente. Si fracasamos en esto, las consecuencias van a tener una gran repercusión no solo en el ambiente como tal lo percibimos, sino en nuestra sociedad, en nuestra economía. Y el éxito de ello depende de la descarbonización de la economía global, o sea, cómo estamos basados en el carbón para el tema de los combustibles que nosotros utilizamos, de las energías. Y esto implica descarbonizar los modelos de negocio y las cadenas de valor. ¿Qué palancas tenemos que utilizar para lograrlo? Pues son los recursos renovables a precios competitivos, la electrificación con energía limpia, de eficiencia optimizada digitalmente. Por otro lado, otra megatendencia que se presenta es la guerra fría con este término tecnológica, que hace referencia a la economía y a la tecnología. Y lo hemos visto recientemente, una nueva forma de guerra fría entre los países impulsada por una competencia que va a moldear la siguiente generación de infraestructura tecnológica. Cada vez más la línea entre el mundo político y comercial desaparece y emergen diferentes herramientas proteccionistas entre los países como aranceles, listas negras de empresas que esta no puede trabajar en este país, veíamos el caso de Hawái en Estados Unidos y bueno, esto da pauta también a la nueva forma de guerra como es la guerra cibernética ahora, la desinformación la cual se ha expandido en un ámbito totalmente nuevo y que en el cual el objetivo no es la infraestructura física, los datos o el dinero sino quién va a estar generando o dictando tendencia sobre lo que es verdadero. Otra otra de las megatendencias es la economía conductual si los datos son el nuevo petróleo la conducta es la nueva base de datos las empresas y los gobiernos con capacidades sofisticadas pueden moldear la conducta como como nunca antes y en ese sentido parte mucho qué tan interconectados estamos ahora qué tanto acceso tenemos a los medios de información a toda hora y de todas formas y estos estos descubrimientos también nos van a llevar a generar datos no sólo en el mundo digital y físico sino también sobre todo nosotros y esto pues va muy de la mano con los accesos que tenemos a través de los celulares obviamente de las redes sociales y que y que efectivamente tiene un impacto importante el desafío verdadero está en participar en la economía conductual siendo transparentes para las empresas con sus consumidores y ganando su confianza no únicamente sacando el provecho de los datos que nosotros como personas estamos generando por el uso simplemente de las tecnologías otros aspectos importantes también son la biología ay perdón aquí ya me salto son la la biología sintética que hemos visto y los microbiomas que hemos visto que qué tan importante son el el manejo de esto de este tipo de tecnologías ahora en el aspecto de la salud en el aspecto en el que nosotros estamos teniendo cada vez un mayor impacto y que lo vivimos recientemente con esta con esta pandemia con esta crisis por COVID y que pues definitivamente tenemos que estar muy atentos a todos estos desarrollos que se den para cómo va marcando el futuro de la humanidad otra de estas megatendencias también que se presentan son los medios sintéticos como quien dice los medios de comunicación a la carta el acceso a la información en nuestro mundo que es cada vez más digital es una espada que es de doble filo y se vuelve peor a medida que es más rápido crear y divulgar información falsa anteriormente esto se ha utilizado más en el ámbito político o de las personas que son celebridades en fin que tienen tradicionalmente más impacto en el ámbito electoral por ejemplo y el riesgo ahora es que esta tendencia de los medios sintéticos se expanda a los negocios y que causa y está empezando a causar implicaciones en la reputación de las marcas de las empresas en causar una mala imagen de una organización para ganar clientes por parte de otra y que tenga impacto en la rentabilidad de las acciones entre otras situaciones en fin hay otras mega tendencias también como son ahora precisamente en el ámbito de cómo va evolucionando la tecnología pues la generación de más espacios para la vida de la persona es decir los límites que tradicionalmente se marcaban antes una persona trabaja se jubila y ya se retira ahora con los diferentes cambios que se han generado y los vemos más ahora incluso con el tema del teletrabajo y lograr objetivos en vez de estar sentados necesariamente horas y horas en la oficina o en el sitio de trabajo esto ahora plantea grandes posibilidades para que las personas podamos redefinir lo que consideramos el esquema o nuestro plan de vida respecto al trabajo el cual va a a replantearse diferentes opciones que vamos a tener con las jornadas de trabajo qué vamos a hacer y a qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre los esquemas de jubilación que también están cambiando y por supuesto ya mencionado anteriormente el tema de la educación como uno de los impactos que más va a ser de alguna manera una revolución en este hábito ahora cómo podemos de igual forma con estas tendencias y ya a manera un poco más o sea cómo cómo alinear la estrategia del capital humano para elevar la competitividad de las organizaciones el foro económico mundial identifica alineado también por supuesto a estas tendencias el top 10 de habilidades que se van a estar requiriendo para el 2025 y podemos ver aspectos que debemos estar formando desde el principio por eso este tema va muy ligado a la educación como es el pensamiento analítico y la innovación el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje estas que van el primero el pensamiento analítico más relacionado con una habilidad del tipo de solución de problemas como es la solución de problemas complejos el análisis y pensamiento crítico la creatividad originalidad de iniciativa el razonamiento solución de problemas e ideación todos como un conjunto de habilidades que van encaminadas a la solución de problemas y en eso veíamos que siempre va a ser muy importante que las personas mantengamos estas habilidades en un amplio nivel de desarrollo y que las cultivemos como una diferenciación muy importante porque la automatización como veíamos también y estas tendencias ya van a sustituir la necesidad de hacer muchas operaciones por nuestra parte ¿no? Otras habilidades también más del tipo como veíamos de aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje la resiliencia tolerancia al estrés y flexibilidad como parte del control de uno mismo desde nuestra propia administración como personas y manejo de estas habilidades y otras que van relacionadas con el trabajar con gente como es el liderazgo e influencia social que siempre va a ser algo requerido eso no se pierde con la automatización y va a dejar de ser algo relevante para las personas y bueno ya en el ámbito de las tecnologías como el uso de tecnología seguimiento monitoreo diseño y programación que sabemos que es algo ahora que con la digitalización ha tenido un nuevo aire que son aspectos que van a seguir siendo requeridos en los próximos años el COVID-19 por otro lado también llevó a las compañías pues a escalar el trabajo remoto en un 83% de ellas acelerar la digitalización al 84% y acelerar la automatización al 50% es a donde está empujando este tema y son ventajas que hay que tomar todos los aspectos relevantes y positivos para que podamos obtener lo mejor de ello en el ámbito de tener mejor desempeño y una mejor competitividad en las organizaciones y por otro lado el panorama de los trabajos también como lo establece el foro económico mundial tiene una compensación los trabajos que se proyectan en crecimiento y en demanda para los siguientes años son el análisis de datos los científicos de análisis de datos especialistas en machine learning los especialistas en big data especialistas en marketing digital en automatización de procesos en desarrollo de negocios en transformación digital en el análisis y seguridad de información desarrolladores de software y aplicaciones y especialistas en el internet de las cosas muy ligado al aspecto tecnológico y obviamente como podemos ver se alinea con todas estas tecnologías y megatendencias que habíamos estado comentando con anterioridad por otro lado los trabajos que van a ir decreciendo son los que van en el ámbito que realizan digamos los capturistas de datos las secretarias ejecutivas lo que tiene que ver con la contabilidad me refiero a la parte manual porque siempre se va a seguir requiriendo la supervisión del aspecto contable por parte del contador pero si mucho de ese trabajo operativo va en descenso auditores operadores de fábrica en la parte manual administradores de servicios y varios aspectos más que como podemos ver van en descenso en este sentido pero que es lo que nos dice o sea que aquí para ir concluyendo es que podemos como podemos desde el ámbito de los especialistas en capital humano tener en cuenta todo ello es importante que los gestores de capital humano los líderes en ese ámbito se puedan tener un panorama de negocio general que estemos atentos al entorno a los retos que se plantean a la organización como veíamos en diferentes ámbitos como son el político económico social tecnológico medio ambiente todo aunado a cómo se van generando en los diferentes años todas estas tendencias cómo va a afectar a la organización en la que yo trabajo y para la cual tengo que asegurarme que cada uno de los líderes de las diferentes áreas cuenten con la gente que se requiere para ser exitosos en el ejercicio de los objetivos de la organización y en ese sentido es irnos preparando ir documentándonos sobre estos temas trabajar en conjunto con el resto de los líderes y poder analizar estas mega tendencias muy a detalle cómo está insertada mi organización en donde yo laboro dentro de este ámbito dentro de los sectores a los que atiende y cómo entonces se van a incorporar estas nuevas tecnologías si no lo estamos haciendo ahorita hay que ver a futuro cómo va a ser afectado a los mercados en los cuales está impactando la organización en la que nosotros trabajamos y en ese sentido pues poder prepararnos para cubrir esos puestos de trabajo para ir generando conocimiento y aprendizaje a lo largo y ancho de todos los niveles de la organización e ir construyendo de una manera colectiva apoyada con los liderazgos en donde queremos estar en ese 2030 como organización siendo competitivos y pudiendo ya habernos adaptado iniciado proyectos que nos ayuden a poder adaptarnos y a poder dar un paso adelante o prever no caer por otro lado en el riesgo de estar realizando actividades muy tradicionales con nuestros puestos de una manera tradicional en el cual corren el riesgo de que perdamos competitividad en un futuro pues de mi parte aquí sería hasta este momento yo les agradezco mucho por la escucha y pues quedo a la orden si hay algún comentario alguna pregunta en lo que vamos a seguir conversando muchas gracias muchas gracias maestro por la información de gran utilidad es de gran impacto por este tener de la mano del sector educativo esta información al final de cuentas para el sector de recursos humanos es muy importante tomar en cuenta cuál es la visión que también los jóvenes tienen para el futuro como bien lo mencionaba durante la sesión este es momento de poner en práctica toda recabar toda que información que nos va a funcionar para los puestos que se van a generar dentro de 5 10 20 años esperemos que esta información pues les haya sido de muchísima utilidad para quienes nos están escuchando el día de hoy por el momento no tenemos ninguna pregunta sobre el tema pero bueno les comentamos cualquier duda que tengan acerca de esta información alguna recomendación sobre el tema que quieran hacer con mucho gusto pueden hacernos llegar sus dudas a ARITAC y pues las estaremos canalizando al maestro Tom quien también forma parte de nuestro comité de capacitación este no sé si quiere hacer algún comentario de conclusión de cierre maestro Tom para quienes nos escuchan nuevamente pues comentarles que ha sido un placer estar aquí con ustedes Tijuana es una región que se caracteriza precisamente porque vemos de manera inmediata reflejada todas las situaciones que se dan en nuestro panorama global y que es muy retador el estar aquí que tenemos un ecosistema en el cual forman parte muchas organizaciones instituciones educativas y por supuesto la sociedad gobierno todos formamos parte de un todo de una sociedad en el cual estamos interconectados y en ese sentido pues es importante desde el granito de arena que nos toca apoyar a cada uno de nosotros el poder colaborar estar prestos para poder hablar de estas cosas y sobre todo tomar acciones al respecto desde nuestras organizaciones un saludo a todos de parte de Ibero Tijuana y es un placer estar con ustedes pues bueno muchas gracias a quienes acompañaron el día de hoy nos despedimos la tarde de hoy agradeciendo como siempre su conexión esperemos que esta información les haya sido de utilidad que tengan bonita tarde hasta luego muchas gracias maestro nos vemos